Gracias, señor alcalde, porque a pesar, a pesar de muchas dificultades de estos dos años que hemos tenido todo, usted ha seguido trabajando por todos los participantes y por todo el entendimiento. El día de hoy venimos a entregar nuevamente aquí a este sector una nueva obra que, sumadas a las muchísimas que ya hemos entregado, a pesar de la pandemia y de la crisis económica, seguíamos entregando y construyendo obras. Muy agradecido porque todo lo que hemos pedido se nos ha hecho realidad. Muy agradecida, espero que los vecinos estén contentos. Seguiremos trabajando hasta el último día de nuestra gestión municipal, porque por ahí dicen que nosotros queremos renunciar. Jamás vamos a renunciar, porque ustedes me eligieron para estar hasta el último día de mi gestión, para transformar esta vida, para trabajar con los que se cumplen. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!